Estamos en el proceso de investigación, van a citar, les van a notificar a través del órgano interno al exdirector del acuario para tener una plática con él, para ir revisando las situaciones de ahí, de la problemática que se presentó. Primero tendremos que ver cuáles son las causas y la garantía de las empresas que ganaron la licitación y que hicieron el trabajo, bueno, todo trabajo tiene una garantía, vamos a ver de los daños que se causaron, cómo responde con la garantía la licitación. Primero tendríamos que ver eso.